Estoy de mal humor, estoy de mal humor, estoy de mal humor, estoy de mal humor Muy bien, bienvenidos a un nuevo espacio Denominado Rincón de las Estrellas Hoy inauguramos este rincón, muy agradecido El programa crece día a día, por lo tanto tenemos nueva escenografía Y para eso, para festejar, trajimos gente muy importante de los medios Un periodista, conductor, artista, escritor Con ustedes, Fabio Pérez Paz ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Forretti? ¿Cómo se te ocurrió este curro de historias y leyendas? No, no, ¿cómo ocurro? No es un trabajo, no es un curro Un programa serio con personalidad de la cultura ¿Serio? ¿Serio? ¿O ven que se ríe la gente ahí? No, hablamos en serio, personalidad de la cultura, escritores Gente importante que se acerca Y recorremos el pasado, las tradiciones, los mitos de Salta Un programa, sí, serio ¿La bruja cómo anda? La bruja bien, 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 cierto Ella la pasa bien, por supuesto, está siempre tranquila En la casa, contenta Esa bruja me decías vos ¿Y la suegra te da miedo? La suegra es complicada La verdad que pienso que de todos los personajes de misterio, de terror que hay en el universo La suegra es el peor de todos ¿A qué le tenés más miedo? ¿Al cuco o a la suegra? Y a la suegra mil veces No, las suegras son terribles Mi suegra sobre todo, la peor de todas Realmente algún día voy a escribir un libro dedicado únicamente a mi suegra ¿Mortaza? No, perdón Me equivoqué yo Para demostrar que soy humano también ¿Sería Mozart o los guachiturros? Y Mozart me gusta más Los guachiturros aparte existen todavía, no sé Bueno, Mozart, pero dejó obra, por lo menos, dejó algo más importante ¿La luz mala o la llorona? Mirá, ¿vos sabés la historia de la llorona? ¿La llorona? ¿Pero por qué llora la llorona? Esa es la pregunta, ¿por qué llora la llorona? ¿Por qué llora la llorona? No, la llorona dentro de todo es una persona que está enojada con los que discriminan No fue por la cebolla, ¿no? No fue por la cebolla, no, 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 no era No trabajaban con frutos El que hay que preocuparse es con la viuda ¿La viuda, sabés por qué? La viuda se enoja con los infieles Los persigue Los asusta Y con los tipos que se portan mal con las mujeres ¿A qué le tenías miedo cuando eras chico? Al cuco Yo no superé todavía el tema del cuco, me tiene preocupado ¿Y al duende? No, al duende mi amigo No, yo soy amigo de un duende y gracias a un duende pude hacer un libro Pude llegar mejor a los chicos, contar historias, leyendas Soy el amigo del duende Una pregunta más Creo que sos la persona acorde para responder esto ¿Pesadilla 4 o la llamada 2? No sé si las vi ¿Me explicas qué es esto? ¿Puedes explicar qué es esto? A ver Esto Además del curro de historias y leyendas, ¿esto qué es? Un abanico no es Para empezar, no es una falta de respeto ¿Cómo te vas a abanicar con el libro? ¿Lo escribís vos o lo escribe tu suegra? No sé, vos sabés que mi suegra me ayuda, eso es lo más triste No sé si está ahí ¿Puedes explicar a la gente qué es esto? Es una recopilación de historias Pero vos no sabés O sea, copias y pegas No, pero por favor ¿Hay algo tuyo acá adentro? No, estoy todo el día investigando Estoy todo el día leyendo Entrevistándome con gente, viajando Pero si te quedaste con que el cuco te da miedo ¿Cómo podés escribir? Pero ¿cómo copiar y pegar? Porque mirá la gente que tenías ¿Cómo no te explican? Aquella está con dos medias de distinto color ¿A qué? ¿No se ponen a leer e investigar Primero para hablar con el ente? Leía a Platero y yo Leí muchas historias Pero esta No sé, no tengo palabras No, yo tampoco tengo palabras En lo que estás hablando ¿Pero garpa o no? ¿Y qué te importa si garpa? Ese es mi problema en todo caso El problema de los que tenemos que hacer esto De bancarlo Pero a vos no te importa Esa parte no te importa Yo soy periodista Tengo que preguntar ¿Garpa o no garpa? Pero pregunta algo que le importe a la gente No que te importe a vos Un periodista pregunta lo que le importa a la gente Entonces, ¿qué hago con estas cosas yo? ¿Qué podemos hacer? La gente no compra esto No, esto se lo voy a dar a Leo A Diego para que lo sorteen en el programa Porque a vos no pienso dejarte Ni siquiera una página de este libro Está bien, llévatelo No, 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 no Llévatelo ¿Sabes qué? Una sola cosa te voy a decir ¿Eh? Que sea importante, por favor Porque es una nota importante Para mí es importante ¿Sabes qué? Aguante la mujer policía de sabático Chao